¿Qué tal? Susana, amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, contrastante la situación atmosférica del país entre el seco norte y la húmeda mitad sur. Tiempo seco, caluroso y poca lluvia siguen imperando en los estados del norte y parte del altiplano por influencia de altas presiones anticiclónicas, mientras que en los mares del Pacífico hay gran actividad de nublados y lluvias. Por lo pronto, el núcleo convectivo más relevante observado en la actual imagen del satélite, es decir, una zona de tormentas asociadas indirectamente al ciclón Jova, afecta desde Bahía de Banderas hasta el Dorado Sinaloa, incluyendo zonas marinas y las Islas Marías. Dicho núcleo se mueve hacia el norte y se irá disipando después del mediodía. Por lo pronto llueve en Ruiz, Acaponeta, Esquinapa, Mazatlán y otros poblados más hacia el norte. Por otro lado, Onda Tropical número 26 avanza sobre mares y costas de Guerrero. Estará provocando lluvias y chubascos en los estados del sureste y estados del centro. Mañana lo hará en los estados del occidente. Mientras, Jova ya es huracán. Se localiza a 825 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Pérula. Lleva vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y se mueve al oeste-noroeste a razón de 15 kilómetros por hora, sin ser una amenaza para las costas nacionales, solamente con algunos desprendimientos que vayan a tierra. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, se registraron lluvias en esta madrugada. Amaneció nublado, pero habrá cielos mezclados de nubes y sol en parte de la mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes vespertinas. Hay condiciones favorables para que siga lloviendo en forma dispersa. Por lo pronto, Las Palmas acumula 13.4, Ixtapa 21.8, Bomberos 14.8, Joyas 3.4, Versalles 7.8 y Boca de Tomatlán 21.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas en permedio rondarán los 32 grados. La mínima fue de 23 grados en zonas periféricas, 24 grados y medio en centros urbanos. De momento, eso es todo. Adelante, Susana.